Redes de datos con MikroTik Ahora lo que vamos a ver es cómo actualizar el router, la versión del sistema operativo de routeros de nuestro router Bueno, entonces de nuevo vamos a la sección System Packages Y fíjense este botón que dice Check for Updates Lo seleccionamos y acá nosotros tenemos diferentes versiones Que podemos instalar Entonces, lo que se refiere a Long Term son versiones que solamente corrigen errores Son las más estables, las estables que no solo que corrigen errores sino que agregan funcionalidades Y las de Testing que son precisamente versiones de routeros que están, como dice la palabra, bajo Testing Y pueden tener errores Entonces, por ejemplo, fíjense que acá nos informa la versión instalada y la última versión Entonces dice 647.9, la última versión es 648.2 Entonces, lo vamos a actualizar al router Es bastante simple, lo único que tenemos que hacer es poner Download o Download o Install Vamos a presionar Download o Install Fíjense cómo empieza a bajar Acá, obviamente, el router debe tener conexión a internet Y una vez que lo baja, automáticamente se va a reiniciar el router y se va a instalar la nueva versión Ahora, vamos a esperar un ratito que se reinicie A reconectar Bueno, fíjense en la sección de Package List Como ahora la versión es la 648.2 Entonces, de esa manera ya tenemos actualizada a la última versión el router Es tan simple como eso Nosotros podríamos hacer un downgrade del router Bajando la versión Por ejemplo, si bajasemos una versión menor La bajamos, la arrastramos y le presionamos el botón de downgrade Entonces, de esa manera va a volver a una versión anterior Una aclaración que quiero hacerle al respecto Es que nosotros podríamos tener alguna versión que no aparece acá En caso de que nosotros tengamos instalada una versión más vieja Y necesita Package de esa versión Tenemos que ir a donde dice Download Archive Y acá, fíjense, están todas las versiones históricas Donde nosotros podemos descargar Los paquetes que nosotros necesitemos Para instalar en nuestro router De todas maneras, es siempre una buena práctica Tener las versiones actualizadas del router Fíjense, nosotros acá, por ejemplo Si tuviésemos una versión estable 6.47.3 En nuestro router Podríamos bajar acá, por ejemplo, los paquetes Fíjense, ahí está Router para x86 All packages para x86 Para lo que es arquitectura midsphere Para lo que es arquitectura arms64 Etc Adiós Gracias.